En el segundo día de actividades del torneo internacional de tenis en Santa María Huatulco, iniciaron los partidos en la categoría de dobles. En el hotel de sede del torneo ubicado en la bahía de Tango Lunda, se jugaron un total de cuatro partidos en dobles y ocho en single. Cabe destacar que el oaxaqueño Ignacio Garrido tuvo una buena participación con su pareja Enrique González. Asimismo, el mexicano conocido como el Tigre Hank jugó en contra del estadounidense Alexander y obtuvo un excelente resultado. La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca anunció que para la Copa Huatulco ya se tienen inscritos 160 competidores y se espera superar las 220 del año pasado. Con información de Yair Toledo para MBM Deportes, Jessica León.